Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en el estudio de FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Y preparándonos para sacar sin careta nuevamente al aire, vos pandemia, ¿eh? Después de todo este encierro vamos a salir de nuevo haciendo lo que más nos gusta hacer, que es compartir, comunicarnos, informarte y ponerte un poco incómodo o un poco incómoda también. Estamos preparando todo. Está la Petru con la agenda de bandas del rock. Está Flavia con todo sin pronta. Vamos a tener un nuevo operador, Diego Martín Castelo. Está Lucas, ¿eh? Lucas va a estar haciendo recomendaciones de películas, recomendaciones de un montón de otras cosas que se tienen guardadas. Lucas Cámara Acción y va a tener su columna acá en sin careta. Así que todos invitados a FM La Mosca, 93.5, los días viernes. Todavía no te vamos a decir cuándo porque queremos poner un poco de mi centro. Buena vida, poesía, lucha y rota en ropa. No hay nada que alcance con tener...